Juan de Valdés Leal, la Virgen con las Tres Marías y San Juan, Camino del Calvario. La pintura pertenece al conjunto de obras sobre pasajes de la Pasión de Cristo que Valdés realiza en los años 1656-1659, posiblemente por encargo de la devoción particular. La escena describe de manera muy eficaz la dramática tensión colectiva del grupo de personajes que, encabezados por un decidido San Juan, acuden al encuentro de Cristo en su camino hacia el Monte Calvario. El delicado tratamiento de las figuras femeninas, las expresiones de dolor contenido, particularmente en el rostro de la Virgen, muestran rasgos de su personal estilo, de intensa expresividad. Valdés utiliza con gran eficacia narrativa el recurso barroco de favorecer al espectador al visualizar la escena siguiente, que se producirá cuando el grupo se reúna con Cristo, desbordando los límites del marco. La austeridad de la composición concentra la expresión de este dramático momento, mientras que un fondo de celaje oscuro y el árido paisaje intensifican la impresión de tristeza, presagiando el trágico encuentro final. La técnica de ejecución enérgica y abreviada potencia el efecto dramático de la escena mediante grandes y magistrales pinceladas. Colaboran también en crear una atmósfera de tensión tanto el colorido, con una gama cromática en la que predominan los tonos oscuros, como la luz, que procedente de la izquierda de la composición, resalta los rostros de la Virgen y las Marías, y el brazo de San Juan, mientras señala por dónde continúa el doloroso camino del Calvario, subrayando el mensaje emocional de la escena.